qué tal amigos de youtube cómo están espero que muy bien mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el teotec en esta oportunidad les voy a enseñar a poner una marca de agua en un documento excel ok esto obviamente puede ser la marca de agua un texto o también una imagen y lo podemos hacer de la siguiente manera ok quiero que observen que acá en la parte inferior a la derecha tenemos tres opciones ok tenemos tres opciones y lo que nosotros vamos a hacer es dar un clic donde dice diseño de página si acá está quiero que observen en las de medio dice el diseño de página hacemos un clic y quiero que observen que esté la presentación de excel cambia un poco no y acá en la parte superior es donde nosotros vamos a poner prácticamente nuestra marca de agua hacemos un clic acá y voy a poner por ejemplo la marca de agua el tío tec no está voy a seleccionar todo esto lo puedo agrandar a mi gusto está logrando a mi gusto y con un enter lo bajo hasta donde yo quiera que la marca de agua esté no voy a poner un poco más grande fíjense un poco más grande y el color ya lo pueden bajar un poco no hago dos veces clic donde sea y ya me va a aparecer la marca de agua ok tal y como estamos observando en todas las hojas no ahí está esta es la marca de agua no obviamente lo pueden este modificar más pueden ponerle más tamaño no se pueden ponerle otro color más suave eso ya depende de ustedes bien esto vendría a ser prácticamente un texto en imagen hacemos exactamente lo mismo seleccionamos acá nuevamente en este caso vamos a ir a encabezado y pie de página ok esta ventanita en otras versiones de excel está como diseño ok hacen un clic ahí y hasta que les aparezca todas estas herramientas o estas opciones no acá dice imagen ok acá dice imagen haciendo dos veces clic acá ojo le damos en imagen y buscamos la imagen que ustedes quieran ok yo tengo acá está que es mi logo el tío tec hago un clic le doy insertar y hago dos veces clic a ver ya me salta la imagen ok ahí está quiero que observen que acá mismo existe una opción que dice dar formato a la imagen ok un clic ahí y acá lo bajan es si la imagen es muy grande lo bajan lo bajan a ver vamos a ir calculando lo vamos a poner en un 50% ok acá acá fijémonos acá ok le vamos a poner 50% a ver para que el tamaño sea la mitad la imagen es muy grande aceptamos y ya tenemos la imagen no si quieren bajarlo no se olviden enter a ver ahí está más o menos lo bajan a la medida que ustedes quieran si quieren poner a la imagen más transparente nuevamente un clic acá encabezado de pie de página o diseño de página y le dan dar formato a la imagen ok hacen un clic ahí y acá en imagen en el centro acá el brillo lo pueden hacer más transparente que yo lo voy a poner 60% fíjense acá 60% acepto y se va haciendo más transparente ok nuevamente imagen lo vamos a poner 80 para que vean la diferencia aceptamos a ver ya se desapareció si ya me fui mucho voy a bajar un poco esto que ya 70 bien a 70 creo que ahí estaría bien como pueden ver se va haciendo más transparente y tengo la marca de agua en todas las hojas de mi trabajo excel bien conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo comenta este vídeo para yo poder leerte y responderte y así ayudarte bien conmigo será hasta acá y nos vemos hasta el próximo vídeo